Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar la predicción de mayo 2022 para el ascendente sagitario. Esta es la carta de los planetas moviéndose en tránsito, mostrando las posiciones actuales de los planetas. No hay planeta en la primera y segunda casa. Marte y Saturno están sentados en la tercera casa. Marte entrará en la cuarta casa el 17 de mayo. Júpiter y Venus están sentados en la cuarta casa. Venus se mudará a tu quinta casa el 23 de mayo. Rau y el Sol están sentados en la quinta casa. El Sol entrará en tu sexta casa el 15 de mayo. Mercurio está sentado en la sexta casa. No hay ningún planeta en las casas séptima, octava, novena y décima. Keto está sentado en la undécima casa. No hay ningún planeta en la duodécima casa. Júpiter es tu ascendente y el señor de la cuarta casa. Júpiter está sentado en su propio zodiaco en tu cuarta casa. Tu salud será buena. Su confianza aumentará. Su trabajo pendiente se completará. Aquellos que quieran comprar una casa nueva, pueden comprar en este tiempo. También puede comprar un vehículo nuevo. Puede haber viajes al extranjero. También habrá recorridos religiosos. Las personas asociadas con la política tendrán éxito. Tu comportamiento hacia los demás será muy bueno. Tu prestigio en la sociedad aumentará. Tu vida aumentará. Aquellos que querían cambiar de trabajo, pueden cambiar de trabajo durante este tiempo. Este es un muy buen momento para los estudiantes relacionados con el campo de la investigación. Saturno es el señor de tu segunda y tercera casa. Saturno está sentado en su propio zodiaco en la tercera casa. Debido al final de Shad Saat y de Saturno, todos sus problemas se reducirán. Su trabajo estancado comenzará a completarse. Tu poder aumentará. Aquellos que tenían malas relaciones con sus vecinos, sus relaciones mejorarán. Venus es el señor de sus casas 6 y 11. Venus está sentado en tu cuarta casa en Pisis. Venus se exalta en Pisis y da muy buenos resultados. Puedes comprar un vehículo nuevo. Puedes invertir en una nueva propiedad. La relación con la madre será buena. Habrá un ambiente feliz en la casa. Los que no tienen trabajo, pueden conseguir nuevos trabajos. Habrá progreso para aquellos que hacen trabajos y negocios. Puede obtener una promoción en el trabajo. Venus se mudará a tu quinta casa el 23 de mayo. Este tiempo será bueno para la persona que está enamorada. Puedes proponerle matrimonio a la persona que amas. Mercurio es el señor de tus casas quinta y décima. Mercurio está sentado en tu sexta casa. La salud de su esposo o esposa puede deteriorarse. Cuida su salud. Es posible que tenga alergias en la piel. Buen momento para el trabajo y los negocios. Aquellos que dan un examen de competencia pueden tener éxito. El sol es el señor de tu sexta casa. El sol está sentado en tu quinta casa junto con Raúl. El sol se exalta en Aries, pero al estar juntos el sol y Raúl resultará en un eclipse y el sol no podrá dar su pleno efecto. La suerte no te apoyará. Puede haber diferencias con el padre. El 15 de mayo, el sol entrará en tu sexta casa. Tu carrera será sólida. Marte es el señor de tu quinta y duodécima casa. Marte está sentado en tu tercera casa. Habrá carreras inútiles. Las relaciones con los hermanos menores pueden deteriorarse. Habrá diferencias con el amor de pareja. El 17 de mayo, martes se mudará a tu cuarta casa, luego habrá un debate en tu familia. No compre un vehículo nuevo o una propiedad nueva después del 17 de mayo, de lo contrario su dinero se atascará y también sufrirá pérdidas. Raúl y Ketu después de un año y medio, Raúl cambiará de zodíaco en tu quinta casa y Ketu vendrá en tu undécima casa. Los estudiantes enfrentarán problemas en los estudios. Sus estudios también pueden perderse. Las mujeres embarazadas tienen que cuidar su salud. Aquellas personas que estaban tratando de tener hijos, tendrán que esperar un año y medio. Puede haber diferencias con su hijo. Sus hijos pueden apegarse a malos hábitos alimenticios. Su compañía puede estar con las personas equivocadas. No invierten el mercado de valores, de lo contrario puede sufrir una gran pérdida. El compañero de amor puede ser engañoso en el amor. Puede haber diferencias entre marido y mujer. Para reducir el mal efecto de Raúl, debes recitar a Numan Chalisa y Vishnu Sastranama. Entonces, esta fue la predicción de mayo de 2022 para el ascendente sagitario. Para más información de este tipo, sigue viendo nuestro canal. Gracias.